Bueno, Stephanie, vamos a comenzar por hablar de esta entrevista que tiene que ver con un proyecto sobre la interpretación artística de Borges. Me vas a perdonar que voy a hablar un salvecito porque te lo dan a cantar. Pero vamos a empezar hablando un poco de la obra que tú hiciste especialmente para esto y quizás de la otra que has hecho después, que tiene que ver con la interpretación de Borges. Tengo entendido que tú has hecho por lo menos otra obra sobre Borges, La forma de espada. Sí, también tengo un dibujo, pero muchos años atrás, que me da un poquito de vergüenza ahora mostraros sobre Fuerza y Memoriosos, que me gusta, pero si bien tendría que re hacerlo. Interesante, la historia de alguna vez, una curiosidad. Y entonces, o sea, que ha estado en el asunto este Borges. Bueno, vamos a hablar de eso un momento. O sea, ¿qué te ha interesado Borges en cierto sentido desde hace mucho tiempo? Yo pienso que Borges, supongamos, vamos a hacer una metáfora, que un día Argentina desaparezca, pasen 200 años, y alguien va a decir, no sé qué había ahí, pero sí, de ahí era Borges. Creo que es la palabra. No sé, que tú creas que él ha sido una cosa muy importante. Una cosa muy importante, sí, sí. Una cosa fascinante sobre Borges es que estás argentino, y a pesar de que pasó tanto tiempo fuera, de sus origines y todo demás, pero yo lo leo y digo, esto es Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 sí. Y a la vez lo hizo, es un versado, ¿no? Porque ha pintado, suele leer, como dirían, ¿no? Realmente creo que, bueno, es como cuando uno escucha la historia de Kant, ¿no? Y dice, este hombre, lo más reflejo que se fueron, 400 kilómetros, estuvo ahí y hizo una obra. Para todo el mundo es cuando le cortaron el árbol y dice, bueno, eso me parece que esta gente, hay que dialogar con ellos, ¿no? No tanto, tanta época, tanta cosa apocal, hay que, hay que dialogar con estas personas, estos, que hacen a la humanidad algo especial. Le han dejado algo, como eran los pintores, ¿no? Así que, en nuestro matrimonio nos confundimos mucho con la época, donde deberíamos dialogar más con los contemporáneos que son clásicos. Pero, y, en el asunto de Borges, tu interés en Borges empezó, ¿cuándo lo leíste? Y cuando ya no podía no leerlo, porque este es un país donde todo el mundo es la Borges, entonces dije, bueno, ya no se puede mentir más, hay que leerlo un poquito más. Y bueno, y no recuerdo, pero en la adolescencia empecé a leerlo, después lo volví a releer. Esto es como la vida, uno se da cuenta de que lo lee distinto, que interpreta otras cosas, porque uno ya siente distinto, uno es distinto, van pasando dos años y va cambiando. Y eso, por eso es tan vibrante, tan actual, porque siempre uno, siempre es una obra que aparece y entrega su verdad en el momento que uno la escucha. No es anacrónica, es permanente. ¿Y cuáles, estos cuentos que a ti te llamaron? ¿Tú has leído cuentos, has leído también? Cuentos de poesía, no sé, mucho de poesía. Bueno, me quedan algunas palabras y cosas así, pero de los cuentos me han impactado muchísimo. ¿Y de los que has hecho obra, de los que has hecho obra se desfune, como dijiste? No, 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 no. La Fuerza Desfupada, que es un punto extraordinario. El Sur, que es un punto magnífico. Bueno, los actores de ficción, la obra toda. No me acuerdo yo cómo fue que llegamos a Le Bajén, ¿no? Sí, fue que tú me diste una lista. Creo que vos me habías comentado que había ya, yo te di una sugerencia, me dijiste que ya había algunos artistas comprometidos con eso, entonces... El Sur Carmen, me lo habían dicho. El Sur, ¿tú querías hacer? No sé. Podía ser el Sur y te había dado otro más. O la forma de la espada no estaba incluida en él. No, por eso. Pero yo dije el Sur y creo que ahí empezamos a morir las ideas y caímos en el Evangelio. Bueno, y va robando el Evangelio. Vamos a mirar un poco aquí y... Bueno, dime, ¿quieres decirme algo sobre la obra? Yo después te voy a preguntar un par de cosas. O quizás, si usted quiere que te pregunte cómo hacer cosas. Las dos cosas, ¿no? Porque a lo mejor no me había... Me gusta, a mí me gusta más la improvisación y la sorpresa, ¿no? Esta cosa de... Bueno, yo siempre, cuando miro un trabajo mío, me interesa que tenga... como decir, el trabajo hábil. Si lo noto, por más bien realizado que esté, si me resulte intrascendente, no tiene sentido para mí. Tiene que tener el sentido de su existencia. Tiene que haberse espaciado de alguna manera. O sea, generar algo de un espacio propio que cumplimente una existencia. Entonces, puedo dialogar. Me produce un diálogo, en principio, sin palabras. Pero es evidente que uno, al rato de observar algo, estructura el pensamiento de palabras, ¿no? Sí. Y... No sé, me identifico con el dolor de ese hombre y la, digamos, la plena inseguridad con que viven todos los personajes y con que vivimos todos en la Tierra. Que... Que sentimos la necesidad de... Como... La necesidad primaria de tener seguridad. En realidad, no tenemos seguridad de nada. Y vivimos una inseguridad muy... Muy permanente. Y bueno, eso... Eso es interesante. Eso noto. Bueno, y el tema fundamental... Bueno, tú has tratado aquí de algo, como estábamos hablando hace un momentito, que no pasa en la narrativa. Sí, fue un... Entonces, quiero mucho decir lo que estás... Sí, sí. Es un comentario muy acertado, ¿no? Pero... Porque a la vez me dan, por un lado, cierta vergüenza. Y decir, uy, pero estoy haciendo más tiempo que no sucede, tío. Y por otro decir, qué... Qué magnífico que la misma plástica, como le sucede a los narradores cuando dicen los personajes, hicieron el cuento, se fueron caminando solos. Bueno, siento que los personajes fueron armando y... Y estábamos hablando, fuera de la grabación, la cuestión de que a lo mejor yo me quedé pensando lo que el personaje pensaba, el personaje central, ese hombre que podía... Qué es lo que podía vivir. Con esa duda que permanece, que es esa sombra que se hace cuerpo en algún momento, y... No sé, no sé qué decirte más de la interpretación, en el sentido que... Me parece todo posible y todo probable esto. Claro. Ahora, la sombra, por ejemplo... Esa sombra... Tú tenías algo, tienes... Tuviste algo definitivo en mente para ver cómo hacerla, porque... Es muy interesante. Aquí tienes el fantasar, que es el protagonista, que está metido como en una... Como en una bolsa, pero es, en realidad, la sombra que los muerde. Entonces, la sombra va para allá... Al principio, tú ves esto y piensas que él tiene un sombrero. No estoy metiendo, pero realmente no tiene nada. Es la sombra que está detrás, y los brazos que van y terminan... También lee el álbum por allá, y otro acá. Entonces, la cuestión es... Obviamente, no es la sombra de él. No es la sombra de él, pero es como una... Es una sombra presente que unifica a todos estos personajes sufrientes, como... Unifica su existencia. No sé por qué, pero quería también hacer notar que había llovido. Y eso le da una carga de dramatismo que aporta a la cuestión de lo no seguro, ¿no? Por eso, por esa sombra es la que modifica a todos. El paisaje, los personajes, el deseo, todo. Bueno, y ahora... Bueno, de hecho, el asunto de... De que no lo sea. Lo que tú ves, principalmente, fue el aspecto este de la inseguridad de la vida humana. En todos los momentos. Sí. Inseguridad, inseguridad e impredecibilidad de que... No solo de los Tassar, pero de nosotros. De los sueños, de los deseos. Todo corriendo carreras y grandes vértigos interiores. Y a veces, interiores, ¿no? No. No.